¿Qué onda amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal. El día de ayer Bethesda confirmó el lanzamiento del nuevo Fallout 76 en el cual se están ya rumorando tantísimas cosas que ya no sabemos ni por dónde meternos. El día de hoy en este video vamos a hablar un poco de acerca de todas estas cosas que están rumoreando, acerca de dónde se va a desarrollar el juego y también de qué más o menos va a tratar. Así que pues vamos a comenzar amigos, vamos para allá. Y bueno amigos antes de comenzar quiero decirles que todo esto de lo que vamos a hablar el día de hoy no es más que percepciones o teorías que tienen algunos portales de internet acerca de este nuevo Fallout 76 y pues una vez dicho esto pues vamos a empezar con la información. Este refugio era un tanto diferente a los otros refugios de Vault-Tec ya que en este al parecer no se hizo ningún tipo de experimento o al menos no en el cual los moradores tuvieran que morir o tuvieran que experimentar muy invasivamente con ellos. Se rumorea que el experimento de este refugio era que cada cierto tiempo a los moradores les hacían una invitación y los mandaban al yermo. ¿Para qué? Para que pudieran ir repoblando el yermo, ir construyendo la civilización de nuevo. Pero recordemos que este Fallout se va a posicionar en la historia del lore de Fallout 20 años después de la caída de las bombas, o sea de la gran guerra. También se dice amigos que este Fallout 76 se localizará en Virginia, más específicamente en Virginia del Oeste. Esto se saca como conclusión a través de la canción que suena de fondo que se llama Take Me Home Country Roads. La verdad no estoy seguro si esta canción es de algún cantante originario de Virginia, pero algo tiene que ver con eso ya que en base a esta canción sacaron esta conclusión de que el nuevo Fallout se va a desarrollar en Virginia. De acuerdo a una persona que trabaja en este proyecto, que no ha dado su nombre y está totalmente anónimo, esto me imagino para no tener problemas con Bethesda y con el desarrollo del juego, dio una entrevista al portal Kotaku en el cual dice que el juego va a ser juego de supervivencia RPG online. Y la verdad amigos no sé cómo tomar esta noticia de que es una supervivencia online. Digo, si saben cómo canalizar la esencia de Fallout a un online, va a salir roto. Imagínense con tus amigos poder armar ahí unas expediciones al yermo. No sé, sería genial, no sé, a lo mejor hasta que pudieras elegir facción, y no me refiero a estas facciones típicas de Fallout, sino que a lo mejor pudieras, si quieres ser un saqueador, seré saqueador. Si quieres ser un supermutante, eres un supermutante. Y así, o sea, si saben aprovechar toda la esencia que representa Fallout, la verdad va a ser un gran juego. Pero, si no logran aprovechar la esencia, no sé, la verdad a mí me costaría jugarlo. A pesar de que soy un gran fan de Fallout, necesitan hacerlo de la manera correcta. No solo aventar en lo online, ahí como caiga y que tengan el lore de Fallout y los temas y cosas comunes que tú sabes que están en cada Fallout. No, sino hay que saber aprovechar, hay que saber enfocar esta jugabilidad online subirba. O sea, no sé, esperemos que logren captar toda esta esencia y plasmarla de manera excelente en el juego. Díganme ustedes amigos qué piensan en los comentarios, si están de acuerdo, si hubieran querido algo más tradicional, no sé, estaría encantado de leer sus comentarios. También recordarles que está casi confirmado que va a salir el Fallout 3 10 aniversario junto con este. O sea, este año va a estar grandioso porque vamos a tener dos lanzamientos, una remasterización y un juego totalmente nuevo de Fallout. Así que los fans de Fallout deberíamos estar enhorabuena porque la verdad vamos a tener Fallout para tres años mínimo hasta que salga el Fallout 5. Así que pues nada amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Que tengan un excelente día. Adiós.